Para el investigador de cine, Jorge Ayala Blanco, el séptimo arte podría estar viviendo una nueva época de oro. En este preciso instante, creo que se está viviendo en el cine mexicano un gran momento expresivo. Y insisto en esto, cuando yo escribí La aventura del cine mexicano, nadie hablaba de una época de oro que acabábamos de vivir. Entonces yo planteo desde el principio del libro la posibilidad de que a lo mejor estamos viviendo una nueva edad de oro y nadie se da cuenta de eso. Ni siquiera el propio cine, ni siquiera los que están patrocinando ese cine o los que están viendo esas películas o las que le están haciendo. Lo planteo como una posibilidad. En entrevista con Otimex, el investigador de cine abundó sobre el reto de una nueva época de oro en la pantalla grande. Definir esa especificidad del cine mexicano ya sin una industria fuerte. Y ya lo sabemos, las películas que dan el semanazo, las películas que parece que están hechas para que nadie las vea o para recluirlas en circuitos paralelos o en los festivales. Pero sin embargo el producto es extraordinariamente rico. Esa es la paradoja. Yo creo que el cine de hoy, por eso es que se nos dificulta saber si estamos no o no viviendo una época de oro. Porque ya las condiciones cambiaron de tal manera que tal parece que todo es adverso en el cine mexicano. Que tiene que luchar contra esa carencia de la posibilidad de llegar al público al que está destinado. Al hablar de su más reciente libro, La madurez del cine mexicano, el especialista celebró que las películas ya no estén solo en las salas comerciales y al mismo tiempo dejó en claro que a las cintas no se les debe de poner estrellas para catalogarlas, si son buenas o malas. Negarse al juicio es la posibilidad de poder desmontar todos los mecanismos, todos los aspectos de una película, que son múltiples. Es como si fuera, ok, ya vi la película, pero viene además una capa, pero tiene otras. Y vamos descubriendo cada vez más capas que cubren el sentido de una película. Esto enriquece la visión. Mi idea es precisamente no hacer una crítica rápida para publicarse en un medio cotidiano. En relación a las series de televisión, el investigador dejó en claro que no es cine. Desgraciadamente yo tengo muy mala cultura de series de televisión y me he encontrado con que la mayoría de mis alumnos a veces confiesan que ven más series de televisión que películas. O sea, y hay esa modificación. Yo creo que debe desarrollarse también, y esto corresponde por supuesto a otras generaciones, que no es la mía, ocuparse de las series de televisión. El libro La Madurez del Cine Mexicano se presentará el próximo domingo 27 de agosto en el marco de la primera Feria Internacional del Libro Universitario que se lleva a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Con información de Nancy Mora e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.